Y sigue el revuelo entre Marjorie de Sousa y Julián Gil, y es que la actriz fue abordada por un reportero quien le estaba preguntando por su carrera, luego por su hijo quien por cierto iba con ella, cuando de repente este le preguntó por el actor, que si cuando lo dejará ver a su hijo, que si que ha pasado con eso, y saas, que la actriz venezolana hace la corrediza y solo se limitó a decir que es una dama, y que de esas cosas no habla frente a su hijo, cabe resaltar que el reportero era del programa Siéntese Quien Pueda, donde Julián es el conductor principal, y quien tras ver a su ex diciendo que es una dama, le hizo una petición en televisión nacional, Julián Gil dijo que tiene mucho tiempo escuchando a Marjorie decir que es una dama, y que si esas mismas respuestas se las va a decir a su hijo, cuando pregunte por su papá, por lo que también le suplicó y le imploró, que por favor ya lo deje ver al niño, porque a ambos les está faltando el respeto. Llevo meses escuchando el soy una dama y no quiero hablar de esto, creo que se le está faltando respeto al niño sobre todas las cosas, a mí como papá, al público. Si el nene le pregunta, si Mati le pregunta, ¿cómo está papá? ¿Quién es mi papá? ¿Qué hace mi papá? Quiero conocer a papá. ¿Qué le dices al niño? Soy una dama y no puedo hablar. Te suplico, te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo. Creo que Matías me merece no solamente a mí, a sus hermanos, tías, a su familia. Creo que le está privando uno de los derechos más lindos que puede tener un ser humano, tener una familia y tener un papá. La hermana de Julián Gil, Patty Remosco, salió en su defensa como siempre, cuando los usuarios de las redes sociales empezaron a cuestionarle a Julián, que mejor explique por qué un juez decidió darle la custodia completa de su hijo a Marjorie, además de que le dijeron a la tía que por favor ya no se ande metiendo en problemas que no son de ella, porque entre más agresiones reciba la actriz, menos dejará que Julián conviva con el niño, y que ya mejor se busque o se compre una vida porque no hace otra cosa más que estarse metiendo en la vida del actor, lo cual pudiera entorpecer el acercamiento que pide con su hijo. ¡Ay, qué bárbaros! También hubo personas que le pidieron a Marjorie que ya se le ablande el corazón y que deje que Julián conviva con el niño, pero lo cierto es que solo ellos dos saben qué es lo que realmente pasó y ojalá se llegue a una solución, aunque lo veo muy difícil. Marisol Camacho, La Chismosa.